Llegaste a mi ciudad viniendo de otra orilla vos eras de otras tierras y te llamaron gringa tuviste soledad te dolió buenos aires y caminaste largo ofreciendo tus manos gringa 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 gringa, gringa gringa, gringa gringa mamá Ahora con tu sangre vieja, te miro y te entiendo, comprendo y me voy acercando, Mientras vas andando, andando, después fuimos nosotros, nosotros callando, Y ahora te extrañamos, y como siempre te olvidamos, gringa, 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 mamá, Y entonces pienso que dijiste alguna vez, amor, amor, en un idioma que no entiendo, Y entonces pienso que dijiste alguna vez, amor, 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 gringa, 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 mamá, Gringa, 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 mamá, gringa, 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 mamá.